¡Continuemos! Creo que, yo creo que Mauricio, el mismo zapato era el que le estaba mintiendo. ¿Puedo ver cómo alejan ese pájaro? Sí, muy bonito. Mira vos, que seca está la poza ve. Ya no es como antes ya. Ya se bajó. Se acabó la poza. Digo yo que, porque mejor este cerco mire donde lo tiraron. De todos modos, ya aquí el rillo. Pero venga a hacer una champa aquí a ver si no lo van a desalojar. Para que aquí no había cerco. No. No. No puede ser el pozo que se ha cerrado. Que se ha cerrado, o sea, se ha cerrado. Porque ahí arriba no te acordás que hay capales. Y esto es lo que comienza el verano. Ajá, papá. Ahí es donde están las bombas. . Gracias por ver el video. 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 Gracias. Póngalo aquí, Mauricio. Pita. Pinta. 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 y ahí anda la visita ya muchach ya la holgaron mira o no 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 como que poco que el panal es ahí como hicieron ese como que poco metete metete no tiene valor nosotros le hicimos esta cueva Mauricio no 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 habrá oro no 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 muerden no 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 me pido que hago carrera todo todo el abierto todo el abierto y las tuyas aquí no me entiendo que era el mismo me dije que no me comienzo a ir a andar de aquí yo creo que en el disco hubo una a ver el pitado no me estaba dentro que no me hacía la murciva saliste ah